¿Cuándo se apagara el sol? La vida estimada de la estrella amarilla llamada sol, es de unos 10 mil millones de años. Pasado ese tiempo habrá consumido todas sus reservas de hidrógeno, y comenzará a expandirse varias veces su tamaño hasta convertirse en una gigante roca. Pero podemos estar tranquilos todavía, ahora tiene unos 4 mil 500 millones de años, así que aún nos quedan unos cuantos años de sol. Para más curiosidades, sígueme.